...de los acordes en la guitarra, entonces tenemos siete notas naturales, siete notas naturales, que son do, re, mi, fa, sol, la, si, bien, entonces las especies o clases de acordes son tres, las de mayor o son, acordes mayores, acordes menores y acordes mayores pero con séptima menor, esos son los que vamos a estudiar, entonces la guitarra tiene seis cuerdas, ya todos sabemos que la primera la viene combinada con la nota mi, la segunda con la nota si, la tercera con la nota sol, la cuarta con la nota re, la quinta con la nota la y la sexta con la nota mi, entonces, sin tocar, entonces vamos a empezar a estudiar los acordes a partir de la sexta cuerda, la sexta cuerda está afinada con la nota mi, entonces eso quiere decir que vamos a ver estos acordes, entonces, mi mayor, mírelo acá, mi mayor, mírelo aquí, y mi siete, en ese oro, este es el mi mayor, mírelo acá, lo claro ahí se ve, este es el mi mayor, este que está acá, el mi menor simplemente quiso el dedo uno y me queda esta postura así, se ve, nada así tocarlo, y este es el mi siete, mírelo acá, háganlo así sencillo, algunas personas lo harán así, si quieren, eso es opcional, pero, pues uno busca lo más fácil, este es el mi siete, estos tres acordes, téngalos de referente por la sexta cuerda, estos tres acordes, mi mayor, mi menor, y mi siete, vamos a llamarles generadores, ellos van a generar a otros, que van a ser transpositores, cuáles son los transpositores, todos estos lo que son con cejilla, o sea que todos estos acordes, todos sin tocar, por favor maestro, ellos van a ser mayores, estos van a ser menores, y estos van a ser siete, ¿cómo sello el nombre? por el bajo de la sexta cuerda, ¿listos? bueno, ahora seguimos por la quinta cuerda, la green, esta cuerda está afinada con la nota la, y de la la, la, entonces eso quiere decir que vamos a estudiar los acordes de la mayor, la menor, y la siete, en este orden que está acá, bien, la mayor, en la guitarra sin cejilla, es este acorde acá, segundo espacio, dedo dos, tres y cuatro, con el bajo en la, en la, la quinta, ese es la mayor, ahora, la menor, simplemente quito el dedo cuatro, y coloco el dedo uno en la segunda cuerda, primer espacio, y me queda así, la menor, ¿sí? no lo sabemos, finalmente, destaca muy bien, la siete, mírelo acá, ahora, dejo este dedo dos acá, en la cuarta cuerda, segundo espacio, y coloco el dedo tres, segunda cuerda, segundo espacio, y me queda así, la siete, ¿entendido? hay algunas personas que lo harán así, pero bueno, por ahora, utilicémoslo así sencillo, sin cejilla, sin cejilla, bueno, quedó claro ahí, ¿no? y seguimos, seguimos, vamos a la cuarta cuerda, al aire está afinada con la nota re, la cuarta cuerda acá, miren acá, entonces, ¿eso quiere decir? que vamos a ver, re mayor, re menor, y re siete, siguiendo este orden, re mayor, re mayor, es esto, díselo acá, tercera cuerda, segundo espacio, dedo uno, primera cuerda, segundo espacio, dedo dos, segunda cuerda, tercer espacio, dedo tres, me queda así, re, a partir de la cuarta cuerda, todos estos re, son con bajo en la cuarta cuerda, re con bajo en re, ¿quedó claro ahí, no? seguimos, re menor, sin tocar, por favor, sin tocar, mírenlo acá, entonces, primera cuerda, primer espacio, dedo uno, tercera cuerda, segundo espacio, dedo dos, segunda cuerda, tercer espacio, dedo tres, re menor, finalmente, re siete, o sea, este que está acá, re siete, entonces me queda este dibujo así, segunda cuerda, primer espacio, dedo uno, tercera cuerda, segundo espacio, dedo dos, primera cuerda, segundo espacio, dedo tres, re siete, ¿sí? Ahora seguimos con la tercera cuerda, al aire, al aire, es esta, esta cuerda está afinada con la nota sol, eso quiere decir que vamos a ver la nota sol mayor, sol menor, y sol siete, tal como nos indica este orden acá, este es el sol mayor, sin cejilla, básico, mírenlo acá, primera cuerda, tercer espacio, dedo tres, quinta cuerda, segundo espacio, dedo uno, mírenlo acá, sexta cuerda, tercer espacio, dedo dos, mírenlo acá, y tocamos sol a partir de la sexta cuerda, porque esta nota allí se llama sol, sol mayor, correcto, sin cejilla, bien, ese que acabo de tocar es ese, sigue, sol menor, sol menor, es el primer acorde que se recomienda estudiar en la guitarra, con cejilla, repaso, ¿qué es cejilla? Esta, esta barrita blanca que vemos acá, en la guitarra se llama cejilla, o cejuela, o ceja, en términos de español, pero como técnica, consiste en el dedo uno de la mano izquierda, colocado en un determinado espacio, como yo sé que esta nota se llama sol aquí, porque esto es mi, esto es fa, y esto es sol, hago mi cejilla, o sea, emulo, o sea, o sea, reemplazo a este dispositivo que veo que, es como si, miren, me voy a tocar acá, ahora lo voy a tocar acá, simplemente que subí, este, este aparato, lo emulo, lo reemplazo, a esto les llamamos cejilla, entonces me están diciendo sol menor, voy a tener como referente el acorde de mi menor, estos acordes son generadores, y estos acordes son transpositores, o sea, que él viene de esto, simplemente que, este es el dibujo de mi menor, y aquí es sol menor, con cejilla, entonces, mirenlo acá, este es el dibujo como si fuese de mi menor, pero aquí no le voy a llamar mi menor, sino sol menor, ¿por qué? porque el bajo de la sexta cuerda me está diciendo, yo me llamo sol acá, entonces, hago el dibujo acá, esto aquí se llama mi menor, porque miren el bajo acá, mi menor, miren que hay un espacio acá, ¿lo ven? entonces, simplemente, este dibujo lo, lo traspongo acá, y aquí le voy a llamar sol menor, con cejilla, ¿oyeron? bien, finalmente, de esta familia, sol siete, sin cejilla, mirenlo acá, es como si fuera una especie de do, pero hacia arriba, entonces, primera cuerda, primer espacio, dedo uno, quinta cuerda, segundo espacio, dedo dos, mirenlo acá, sexta cuerda, tercer espacio, dedo tres, y esto me queda así, bien, ahora seguimos, no por la segunda cuerda al aire, porque la segunda cuerda al aire, la guitarra, está afinada con la nota si, entonces, como la guitarra se afina por intervalos de cuarta, justa, miren, voy a contar de mi a la, mi, fa, sol, la, cuatro, de la, re, la, si, do, re, cuatro, de re a sol, re, mi, fa, sol, cuatro, de sol a, a, de sol, de sol, de sol, de sol a si, sol, la, si, tres, entonces, por esa razón, aquí el orden no sigue si, sino do, ¿por qué? porque, debo contar entre sol, cuatro, sol, la, si, do, entonces, aquí iría do mayor, do menor, y do siete, entonces, ¿dónde va el do mayor? mirenlo acá, sin cejilla, estos acordes que estamos viendo son los básicos, los fundamentales, los sencillos, oyeron, mirenlo acá, do mayor, ¿qué quiere decir? quinta cuerda, tercer espacio, dedo tres, cuarta cuerda, segundo espacio, dedo dos, y segunda cuerda, primer espacio, dedo uno, mirenlo acá, aquí vamos a tocar a partir de la quinta cuerda, porque esta nota allí se llama do, ¿se va bien? ¿se va bien? bien, seguimos, ustedes están ahí, van bien, do menor, me dicen, con cejilla, como esta nota aquí, les acabo de decir que se llama do, pues yo hago mi cejilla acá, pero como estoy por la quinta cuerda, el referente que voy a tener es la familia de los la, la, entonces, en este caso, la do menor proviene de la menor, simplemente que lo hago con cejilla, hago mi cejilla aquí, y hago como si fuese el dibujo de la menor, mirenlo acá, ya sabemos, porque este es el dibujo de la menor, entonces lo voy a transponer acá, y este es el do menor, con cejilla, este es el segundo acorde que se recomienda estudiar con cejilla, este, el primero fue sol menor, que teníamos como referente el dibujo de mi menor, y este es do menor, en el tercer espacio, pero el referente es la menor, mirenlo así, finalmente, de esta familia, do siete, sin cejilla, vuelvo otra vez al do mayor, mirenlo acá, al do mayor que vimos, y le agrego el dedo cuatro, en la tercera cuerda, tercer espacio, y me queda así, do siete, sin cejilla, entonces hacemos lo mismo, voy a contar a partir de do, cuatro, do, re, mi, fa, y no paso aquí a la primera cuerda, porque la primera cuerda de la I está afinada con la nota mi, ¿entendido? entonces el orden es por cuartas, entonces vamos a ver, fa mayor, fa menor, y fa siete, esta familia de los fa, todos van a ser con cejilla, ¿dónde? en el primer espacio, ¿por qué? porque esta nota, la sexta al aire está afinada con la nota mi, pero entre mi, fa y medio tono, entonces esta nota allí es fa, ¿sí? en la sexta cuerda en el primer espacio, entonces, estos acordes de la familia de los fa, vienen de la familia de los mi, para yo hacer estos acordes, tengo necesariamente que conocer, mi mayor, mi menor, y mi siete, simplemente que, como entre mi y fa, hay medio tono, esto es mi, y esto es fa, entonces, coloco mi cejilla, y ahora si hago el dibujo de fa mayor, mirenlo acá, fa mayor, con cejilla, fa menor, el dibujo de mi menor, con cejilla, y fa, siete, el dibujo de mi siete, así, así o así, como lo quieran hacer, esta es la familia de los fa, vamos a ver la familia de los si, vamos a contar a partir de fa, cuatro, fa, sol, la, si, si nos atenemos que es una cuerda justa, debería ser si bemol, o sea esto, pero como no les he explicado, que es eso de bemol y sostenido, por ahora, hagámoslo si natural, hago la aclaración, por si acaso, más adelante, ustedes entienden que es eso de, cuarta justa, eso es un intervalo, entonces vamos a ver la familia de los si mayor, si menor, y si siete, esta nota aquí, se llama si, este bajo, quinta cuerda, segundo espacio, ¿por qué? porque la es al aire, entre la y si hay un tono, esto es un tono, la, si, entonces, hago mi cejilla acá, y estos, estos acordes, provienen, de la familia de los la, ¿me entienden? o sea esto, entonces yo, si voy a hacer si mayor, debo conocer la mayor, esta es la mayor, ¿lo ven? ahora simplemente me dicen, cejilla, segundo espacio, hago el dibujo de la mayor, miren, porque la mayor, miren que aquí hay un espacio, ¿lo ven? entonces es esto, tal vez es este, el acorde más difícil de la guitarra, esto demanda esfuerzo, oye, tiene que presionar fuerte, al principio, estos acordes son un poquito medio, ahí medio jartos, pero lo que manda el esfuerzo, ¿listo? sigo, si menor, tengo que tener presente, el dibujo de la menor, este es el dibujo de la menor, mírenlo acá, ya lo hemos visto, entonces hago un tono, una cejilla acá, si menor, con cejilla, ahora, si siete, pues, tengo el referente, el dibujo de la siete, que es este medio acá, ahora simplemente lo transpongo, cejilla, segundo espacio, ahora, dedos, tres y cuatro, aquí medio, y este dedo que está volando por ahí, pues le digo, écheme una manita, con el esfuerzo acá, si siete, con cejilla, finalmente, y aquí terminamos, vamos a hacer si siete, sin cejilla, este es el acuerdamiento, cuarta cuerda, primer espacio, dedo uno, quinta cuerda, segundo espacio, dedo dos, perdón, tercera cuerda, segundo espacio, dedo tres, y primera cuerda, segundo espacio, dedo cuatro, mírenlo acá, este es el si siete, sin cejilla, mírenlo, y ahí, hemos concluido la familia de los acordes, mayores, menores, y mayores, con séptima menor, diatónicos, sin bemoles, y sin sostenido, volvemos, y estamos hablando del segundo, ejemplo, del segundo esquema, entonces, el bajo aquí, fíjense que es diferente, porque este empieza a tiempo, este es, tum, 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 dos, tres, tum, tum, este que está aquí, es el mismo que está aquí, pero el bastien, él va a tocar siempre anticipado, que es anticipado, que voy a entrar en el cuarto tiempo, un, dos, tres, tum, tum, ting, entonces mírenlo acá, un, dos, un, dos, tres, ting, un, tres, cuatro, un, dos, tres, ting, un, dos, tres, tum, un, dos, tres, con el mismo acompañamiento, un, dos, un, dos, tres, con el mismo acompañamiento, con el mismo acompañamiento, con el mismo acompañamiento, acá, pero no hago el cuarto tempo aquí van a hacer un solo bajo ¿entendido? un solo bajo, y aquí arriba el mismo acompañamiento, voy a hacer este bajo, un, dos un, dos, tres, y un, dos, tres, cuatro, un a tiempo, un, dos, tres cuatro, un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro ahora, entonces, esto con esto sería, un, dos, tres, cuatro pero, ah, miren acá aquí hay una variante que aquí, este cuarto tiempo que lo estaban haciendo los bajos lo voy a hacer con un rasgueo entonces me va a sonar compadre Ramón compadre Ramón me hago la visita para que me aceptes la invitación quiero busco la nota fa natural y la admiro medio tono y aquí va sostenido ¿fas natural? ¿ah? ¿fas natural? yo les estoy haciendo como como sería el procedimiento para que ustedes busquen cuál es fa sostenido menor ¿sí? fa sostenido menor me dicen me dicen yo no sé cuál es fa sostenido pero sé cómo es fa hagan fa cejilla primer espacio hagan fa menor como si fuera el tipo de mi menor correcto ahora ahora no me están diciendo no toquen fa natural fa menor sino fa sostenido menor ¿qué haría? quitar el dedo no, no señor no, no ¿correr un espacio? ¿correr un espacio? ¿correr un espacio? ¿correr un espacio? ¿un espacio? ¿altero? ¿correr un espacio? ¿dónde llego? re re bemol ¿dónde llego? do pájero si, pero no digas dos de mol si los directos si de mol ya aprovechamos esto para decir haga si de mol menor